Mami, 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 mami Pero si desconfías, en esta noche si me lo das a mi No sacas la lotería Ay, mamita, ven que yo quiero detenerte Cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega a la suerte, siempre hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro, mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos, ay, mami No te lo guardes, mami, 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 m Ven que la noche es joven, ya que llegó la hora de con un hombre como yo te valore Tú sentirás fuego, princesa, te quedarás conmigo hasta que el día venga, muñeca No me mires así, no sabes lo que te haría Un poco por acá, un poco por allí, todo el mundo te olvidaría No te lo guardes, mami, que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí, tú sacas la lotería Y mamita, ven que yo quiero tenerte, cámbiame la suerte, esto es algo urgente Ven que ya no aguanto, ay mamita, ven que tú me gustas tanto y este nunca miente Y ay mamita, que quieres somos Ciencio, Icon Music Biggest M World Beats It's DJ Doc Tone Let me see you drop me from the floor Understand when you watch me say you a pro Tell me why you play me from the floor Fuck up your body if you want me from the floor Let me see you drop me from the floor Understand when you watch me say you a pro Tell me why you play me from the floor Fuck up your body like you want me from the floor ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya no hay Voy a repartir mi corazón, ay mi corazón Pero mi amor no tiene problema, no, no Que ahora va a sobrar entonces, ¿qué o qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Si yo no guardo ni dinero, ¿qué dirá guardar rancón? Si vaciló primero, nuestro caso acabó No tengo miedo de decir adiós, yo quiero repartir mi corazón Ahora te digo goodbye, muy obrigado pa ti ya Y ya no hay Tú me partiste el corazón, ay mi corazón Pero mi amor no hay problema, no, no Ahora puedo regalar ¿Y a qué? ¿Y a qué? Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Chao, chao Yo no sé hablar, muy bien en portugués Maíz, maíz, quiero aprender Pretty boy baby, daddy boy baby, maluma baby Solo un pedacito a cada nena, solo un pedacito Pero mi amor no hay problema, solo un pedacito Un pedacito a cada nena, solo un pedacito en portugués Pero yo no lo sé Con el pedacito a cada nena, solo un pedacito Muchimo « 국민 strax» Un pedacito a cada nena, solo un pedacito Bayo,gee muchkin, a transportation Bueno, offspring, ya está Pero mi talka también with my friends